Bueno, me llamo Bruno Santiago Fustori, vengo de Córdoba, un pueblo llamado Cuñamaquena y va de ahí. Un sueño hacer un gol acá en La Bombadera sobre todo. Sí, un sueño más cumplido, ya estar acá en Boca y poder disfrutar cuando vengo acá a charlar toda la gente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!